Casa de CJ, de nuevo por la... Mierda, te estás volviendo una molestia, mejor cállate. Pero no dije nada. No te hablaba a ti, ahora déjame ver las noticias. Hola a todos los televidentes, en este momento nos encontramos en el aeropuerto de Los Santos, donde la empresa Burger Shot está realizando un gran espectáculo el cual consistirá en un gran salto por la rampa del aeropuerto en este vehículo modificado con una turbina gigante, que también está lleno con fuegos artificiales, en unos momentos el piloto que hará tal hazaña o más bien suicidio, estará presente en el lugar. No tiene piloto aún. ¿Qué? Mierda, ¿leíste el decreto? Están ofreciendo un millón de dólares al que se ofrezca como voluntario. Ah, un millón de dólares. Bueno, como ya escucharon, aquel valiente que se presente y esté dispuesto a morir, digo a hacer la acrobacía. Ya no tienen que buscar, yo haré esa acrobacía, mierda creo que su reportero se desmayó, llamen una ambulancia. El peligro me la pela. Allá voy. Allá voy. ¡Gracias! Joder, como siempre ileso, no le tengo miedo a la muerte, la muerte me teme a, mi ¿Quién eres tu? Puta madre CJ, esta vez si que no te salvaste, mierda creí que nunca iba a recolectar tu alma Espera, eso que quiere decir ¿Que te moriste? ¿No esperabas sobrevivir a eso? No por favor, aún tengo bancos por robar, libros por leer y gente por atormentar, digo gente por ayudar y ser una buena persona Ya es tarde, sin embargo, como ando de buenas, te daré una segunda oportunidad para redimir tu alma, y evitar que vayas al infierno Espera, no, no quiero morir aún Te dije, que, ya, es, tarde, y no creas que te dejaré volver en carne y hueso, serás un alma errante, tendrás que redimirte y hacer buenas cosas antes de que puedas obtener el descanso eterno Espera, ¿Qué tengo que hacer? Mierda Joder, entonces, soy un fantasma Iré a averiguarlo Joder, creo que llegó los horas dando vueltas en la ciudad Sweet, sí, él no me ignorará Sweet, ayúdame, me encontré con la barca Sweet Sweet, ¿Qué mierda estás viendo? Él era un buen hombre Él Era un pendejo Me debía 100 dólares Oh mierda Joder, entonces si me morí Bueno, de los errores se aprende Espera, si soy un fantasma, entonces eso quiere decir que puedo asustar a la gente Voy a averiguarlo Oigan, algo me empujó No te hagas achistoso Smoke, ¿No ves que todos estamos afligidos? Joder, ahora puedo causar aún más destrozos en la ciudad Espera, creo que se me olvida algo Cierto, ¿Qué fue lo que dijo la parca? Y como me caes bien te dejaré ser un fantasma para que hagas todo lo que quieras hacer sin consecuencia alguna Claro Joder, que buena onda era ese tipo Espera, no dije eso Bueno, ahora iré a hacer de las mías, pero primero necesito mis cosas Mi confiable amiga incluso después de la muerte, no puedo contar cuántas veces me ha ayudado Genial, mi primera víctima Mierda, ¿Por qué no pasa nada? Espera, ¿Por qué me importa en primer lugar? No necesito un arma ¿O no? Alguien se olvidó poner el freno de mano ¿Pero qué? Mierda Jajajaja, pobre desgraciado Debo dejar de perder el tiempo, tengo toda una ciudad que atormentar Al hospital Joder, mierda como tarda caminar, sobre todo cuando no conozco ni un cuarto de la ciudad Genial, otra víctima Y esta vez tenga cuidado donde se para No fue mi culpa, el auto rodó hacia mí ¿Con qué podría trabajar ahora? Bueno pues a repetir el truco entonces Claro, todos dicen eso, ahora váyase, espero no verlo por aquí pronto Mierda, solo espero que solo haya sido un golpe de mala suerte, espero no estar maldito Pendejo ya te la había hecho a ti, pero encima te pones en medio Ah cierto, no puedes verme ni escucharme Bueno, por suerte para ti hay un hospital cerca Joder, que hambre tengo, aprovecharé que CJ que en paz descanse no está para comerme lo que quede en su refrigerador Acá estás desgraciado, que puedo hacerte a ti Ya sé Tanto quieres mi refrigerador pues tómalo Te lo mereces por glotón Ahora a casa de Raider Mierda, hay promoción de 2x1 en el burger shop, no puedo llegar tarde Cierto, puedo poseer cosas Joder, debo acelerar al máximo para llegar Claro, eso harás Espera que Mierda no puedo controlar el auto Mierda no puedo sacar las manos del volante Quítense del camino pendejos, no puedo controlarlo Debo tranquilizarme, no existen las maldiciones, solo las desafortunadas coincidencias Mueve este pendejo Mierda, pero que le pasa a este coche no, esto no es normal, debo investigar y llegar al fondo de esto Saben que mejor no Tengo que llegar al burger shop ya Joder, no es como quería hacerlo, pero ya no importa, espera Pero otra vez tu pendejo, que eres masoquista y te gusta sufrir o algo así Llamaría una ambulancia, pero las almas no tienen dinero para pagar un teléfono, así que estás por tu cuenta Hora de atormentar a Sweet Bien, todos escúchenme, no vamos a permitir que la muerte de uno de los mayores miembros de la banda quede impune Vamos a encontrar a ese idiota y lo haremos pagar por lo de CJ Pero él se murió en un accidente Entonces encontraremos al causante del accidente Pero se mató él solito Oye no te dije que podrías interrumpirme Así que iremos a buscar a ese marginado, ahora todos muevanse Tal vez no tenga que atormentarlo, él lo hará por sí mismo Bien, ¿a quién más podría molestar? Ya están Smoke, Raider y Sweet La verdad creo que no tengo más amigos Bueno atormentar a toda la ciudad se ha dicho Mierda, creo que como fantasma me tardo como 20 veces más en llegar a los lugares Joder, hace rato me olvidé de mis planes de embrujar el hospital Por la puta madre, te dije que no te quería ver acá Lo sé, pero siento que estoy maldito No seas ridículo, no existen las maldiciones, los fantasmas, ni las almas, todos son solo cuentos de niños Claro, creo que tienes razón ¿Podría mover esa ambulancia? No, ya te dije que no existen las maldiciones, así que date cuenta de que es así y enfrentate a la vida como un hombre Claro, lo intentaré Con que no existen las almas ni las maldiciones, a ver si te puedo enseñar, tal vez te traiga conmigo en el proceso Ja, lo sabía, no estoy maldito, solo eran muy desafortunadas coincidencias Ahora solo tomaré mi auto y me iré a casa, a descansar y dejar de pensar en estas cosas Todo era solo una superstición Sí, claro, una superstición Mierda, ¿quién dijo eso? ¿Me puedes escuchar? Digo, fui yo Ja, que coincidencia, solo es la radio ¿Cómo que solo la radio? Pendejo Esto se vuelve un poco inquietante Y se pondrá peor, espero que no te maree la velocidad Espera que... Ya, detente, mierda, por favor, no Mierda, no sé qué te dice, pero me arrepiento Por favor, déjame Depirte, por favor Por favor, déjame ir Me arrepiento de lo que sea que te haya hecho Por favor, detente No quiero morir Aquí Por favor, no Acababa 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 Tengo que escapar de esta prestación y ya Acababa En casa estaré seguro Claro, si puedes entrar. Mierda, tengo que escapar de aquí. Mierda, esta vez eso no fue mi culpa, solo mala suerte. Bien, ahora a quien más podría atormentar. No tan rápido CJ, ya se te acabó el tiempo, ¿qué es lo que has hecho? Pues me deshice de aquel pendejo. Mierda CJ, te di una última oportunidad, pero la desaprovechaste de la pe... ¿Y qué piensas hacer? En realidad mala, pensaba llevarte al infierno, pero ni eso ayudara. ¿Entonces me dejaras como fantasma? No, eso sería lo peor que podría hacer, es mejor que no atormentes a la gente. Pero si eso hago siempre, vivo o muerto. Pero si lo haces vivo ya no es mi responsabilidad. Así que nos vemos CJ, espero no tener que verte de nuevo pronto. Mierda, que dolor de cabeza joder. Espera, estoy vivo de nuevo. Oh siiii, ahora aprovecharé la vida y seré una mejor persona. Salga del auto abuela. Aaaaaaaaaaaaaa, llámenle a la policía. La muerte me la pela. La muerte me la pela. No, no, no. No, no. Aquí hay una mejor persona que no necesitan. ¿Velem a la policía o la policía? ¡Gracias!